¡Suscríbete al canal! Es que es la inyección electrónica principalmente y la otra es carburada Así que va a estar dura esa batalla pero la vamos a ver Y tenemos un invitado especial que tal vez muchos días de ustedes le conozcan Y es el de Equariders Equariders TV No sé si lo hayan escuchado Es de otra persona que hace videos de YouTube Asimismo de temas relacionados a las motos, principalmente reviews Entre otras cosas y hoy le vamos a recibir porque Él va a comprar aquí su Ranger Sahara 300 Aparte de eso les cuento que esa Ranger Sahara 300 ya salió en un video mío Acá les dejo en la pestañita esta, les dejo el video ese Para que vean la review completa de esa moto Y esta vez la vamos a hacer competir muchachos Así que vamos a encontrarnos con el tío Equarider ¡Pilas! Ahí la tienen muchachos ¿Qué dicen? Le gana la Sahara 300 Esto es 50 pero esta es de inyección verán Un punto muy importante Y está muy linda la verdad Me gustó esta moto Esta maleta ahí Y los manes de ahí comiendo su buen encebollado Y vienen viajando algunas horas ya Nos encontramos acá con Equarider El tío Equarider ahí Un saludo Saludos mijos Dejen comer diga Jesús mano, todo bien Él va a ser el contrincante hoy del tío Equarider Van a competir Van a competir ambos Vamos a abrir un nuevo segmento ahí de batallas Así que justo con la colaboración de ellos Ahora están haciendo los papeles Ahí está la Ranger Sahara CKR 300 La IGM 250 KPR es verdad La KPR GS500 Axel Tracker 250 Y bueno esta es una motoreta No sé qué modelo sea Y vamos a listar las cosas para la carrera Hasta eso Hasta que ellos hagan la compra y tantas vainas Vamos a ver el punto y eso Jesús con la IGM ¿Cómo está todo? Todo bien Excelente Cuéntame Háblame un poco de tu moto ¿Qué características tiene? ¿Cuántos caballos? ¿Torque? Ya bueno La moto es monocilíndrica Tiene lo que sería 4 válvulas Tiene un torque de 25,5 Nm Y 22 de torque como tal Ya Y bueno la velocidad máxima que alcanza la moto Serían 130, 135 Más o menos lo que les he llegado a sacar a la moto ¿Qué cilindraje es? 250 Ah inyección verdad Inyección electrónica Sí ¿Qué tal mi bro? Aquí con ECO Riders Un abrazo El abrazo COVID Exacto No adivinan quién tiene aquí Su nueva moto Recién comprada No subieras esto antes de mí ¿Ah? No subieras esto antes de mí Ya vamos a ver ahí quién gana Bueno él tiene un video mío así que capaz que él me gana Ya vemos ahí Nueva adquisición La Ranger Sahara 300 Ya tenías una Ranger que era manzana ¿verdad? Sí he tenido la manzanita que es una 250 Antes tuve otra 200 y ahora pase a una 300 ¿Se ha ido? No de 200, 250, 300 Solo me falta una 350 Bueno nos hablas un poco de tu nueva adquisición La ficha técnica He visto que ya le has hecho review así que vamos ahí También la sé de memoria brother Tiene 27 caballos de vapor esta nota 25 Ah no 23 Nm Es carburada Motor de un cilindro de 276 cm3 4 válvulas Un árbol de levas Ya dije carburada 6 marchas Refrigerada por agua Y doble No nada más Eso sería lo más importante Tiene radio ¿cierto? Tiene radio Es lo más importante Eh velocidad final No sé loco 140 he visto que le sacan pero Yo me le estoy llevando 350 km Desde Caluma hasta Cuenca Así que recién estoy probándola Hay que ver cuánto saca Y está todavía en pruebas loco Empieza la carrera ¿Qué pasa? Una cosa a recalcar es que esta fue la segunda carrera Ya que hicimos otra escena de prueba Lamentablemente aquí les dejo que igual ganó la IGM Sin embargo como es la primera vez que hacemos una batalla de este tipo Entonces no logramos tener todas las escenas por así decirlo Y ya que ellos también ya se iban a Cuenca Y no nos dimos el tiempo y la verdad no alcanzamos Acerca de la carrera, alguna opinión? Injusta, loco Yo recién estoy probando esta moto, recién estoy conociéndola Y es como que le pusieras a convertir a un niño que está recién aprendiendo a caminar Con otro niño que ya tiene un año caminando ¿Cuánto tiempo tiene su moto? Con la moto cuatro meses ¿Qué más? No está tampoco tan... Creo que es el primer día Pero tampoco... Ya has probado un montón de motos ¿Cuánto tiempo? Pregúntale cuántos kilómetros ha recorrido Eso es más ¿Cuántos kilómetros ha recorrido? Con esta nueve mil Ya ves ¿No está mal? ¿No está mal? Yo con manzana tengo trece mil Está muchacho todavía con trece mil Exacto, estoy visto como es Poco uso ¿Alguna opinión sobre la carrera por acá? Chévere, chévere Falta obviamente que el conductor obviamente le agarre el tino a la moto Porque creo que sí la carrera puede quedar más cerrada Ya para una revancha pronto ¿Qué falta conductor? En cuenca ¿Qué falta conductor? Es verdad ¿Por qué voy a negar? Es verdad ¿Todos van a hacer la revancha? Probable En cuenca, en cuenca Claro, eso se viene De cede la revancha Claro, de ley Ya bueno Por esta ocasión Ganador a la IGM Si quieren más videos de estos Igual si quieren competir Quieren ver qué moto va más Miren acá El nuevo logo de Equariders Ahí del tío de Equariders Véanle, véanle, véanle Ahí enfoca, le enfoca Ya saben Ahí igual el canal de él Por aquí les dejo en la En la pantallita Que le sigan Igual hace reviews de motos Y contenido igual relacionado Al motociclismo Así que nada Aquí les dejo un número Si quieren competir En otras carreras más Que pienso hacer Y nada Nos vemos en el próximo video No olviden darle like Suscribirse Y compartir con sus amigos Y manejar con precaución Así es, así es Y conocer su moto No, vengan así a ciegas Chao